A ver, nosotros somos una agencia especializada en fabricantes de muebles alemanes. Hoy quería presentaros uno que para mí es muy importante y que nosotros muchas veces no le prestamos la atención de vida, que es un fabricante de camas. La cama es la pieza fundamental en nuestra casa para nuestra salud. El sueño es fundamental y desgraciadamente, como en otros muchos apartados de producto en España, la inversión que hacemos en la cama está muy por debajo de la media europea y muy por debajo de lo que debería ser una inversión adecuada para cuidar adecuadamente nuestra salud y nuestro sueño. Básicamente es un fabricante de Norte Alemania, como todos los fabricantes que lleves, es una empresa familiar, es bastante artesanal y está especializado en camas boxspring. Entonces, alguno a lo mejor ya ha oído hablar del término boxspring. Realmente es antiguo, viene de Suecia, de finales del siglo XIX, de las películas americanas del principio de los 20. Si veis las películas antiguas, veis que hay camas como muy altas, con mucha altura. Esas son esas camas boxspring que salieron de Suecia a Estados Unidos. De Estados Unidos pasaron a Inglaterra hace más o menos 10 años y ahora llevan 5 años en el centro norte de Europa, arrasando. En Alemania en 4 años se ha hecho una cuota mercado de más del 60%. La diferencia es muy sencilla. Nosotros en España, la tipo cama que tenemos suele ser un somier con patas y encima de eso va un colchón. En el resto de Europa suele ser una bañera con un somier y sobre eso va un colchón. Y la cama box es una base que es un colchón, sobre eso va otro colchón y encima de todo va el topper que es el tercer colchón. Entonces, esa combinación de esos tres colchones hace que el confort sea absolutamente diferente. Yo os puedo asegurar que el que haya probado y haya tenido una vez una cama box no vuelve a comprar nunca más otra cosa. De hecho, tengo un amigo mío aquí de Madrid que lo utilizo de conejillo de indias para cuando traigo productos nuevos. Fue la primera cama box que traje a España, se la puse a él y me acaba de pedir la cuarta. O sea, le ha puesto a él, sus hijos, su novia. Entonces, estoy preparando información nueva con modelos nuevos y lo que voy a hacer es mandaros información dentro de poco con una oferta concreta para todos los asociados para que tengáis ahí un precio especial por ser socios de Valentín. Ahí ya estoy ahí pensando algo y preparando algo.